Vamos a conversar ahora con Miguel Torres, ex congresista de la República por Fuerza Popular y vocero del partido de Keiko Fujimori como candidata a la presidencia. Miguel Torres, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Cristian. Un gusto de volver a conversar contigo después de tiempo. Después de tiempo, efectivamente. Miguel Torres, a ver, yo le quería preguntar un poco, ¿qué planes para esta semana dentro de la campaña? Estoy pensando obviamente que, claro, Perú Libre el día de mañana estaría presentando este plan que se ha conocido ayer en redes sociales e imagino presentando un poco al equipo técnico de cara a lo que va a ser el debate el día domingo. Me imagino que Fuerza Popular no se va a quedar atrás y se presentarían también, digamos, algunas novedades, esos ojales nuevos que ya se habían anunciado. ¿Qué va a pasar esta semana respecto de lo que le comento, por favor? Es correcto, Cristian. Seguramente en la semana vamos a tener oportunidad, no solamente para seguir compartiendo las propuestas que el equipo técnico ha venido desarrollando, un equipo técnico que cada vez se va nutriendo de mayores participantes, de distintas fuerzas, porque este es un objetivo que se ha trazado y es el de poder plantear y mostrar a la población que esta ya no es una elección por Keiko Fujimori, no es una elección por Fuerza Popular, es una elección por el país. Todos aquellos que nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestras familias, que queremos un Perú libre, un Perú en democracia, tenemos que poner un paso adelante y apoyarlo, apoyar en la protección de la libertad, en la protección de los derechos. Perdón, Miguel Torres, que lo interrumpo, porque ese discurso parece el inicial, o sea, un poquito el temor, el riesgo de lo que nos podría pasar quizá con Pedro Castillo de cara a lo que ha sido Venezuela, pero ¿qué más tiene por ofrecer Fuerza Popular y Keiko Fujimori? Sí, a eso iba, Cristian, porque si has podido escuchar, estoy seguro que lo han podido escuchar en la juramentación que ha hecho el día de hoy Keiko Fujimori como candidata, ella ha mandado un mensaje muy claro, y es que quiere lograr que al final de un posible gobierno de parte de ella, se entregue a un país en donde la redistribución de riqueza sea mucho más justa, en donde enfermeras, doctores, maestros, policías, militares, sean reconocidos por la labor que están haciendo. Ella hablaba, por supuesto, de los productores agrarios, de la necesidad de contar con un Estado que esté mucho más cerca de ellos, promoviendo su esfuerzo, de los artesanos tan olvidados, cuyo talento es increíble, de los pequeños y microempresarios que en realidad son el verdadero motor de nuestra economía. Hacia eso es lo que nosotros estamos yendo, hacia un cambio, hacia adelante, no hacia un cambio, hacia el pasado, hacia atrás, hacia el caos, como es lo que plantea el señor Pedro Castillo. Ok. ¿Qué cambios? Aquí aprovecho, ¿no? Porque no he tenido suerte con hablar, digamos, con representantes de Fuerza Popular. ¿Qué cambios plantea? O sea, claro, la meta, el fin, es hacer un país más justo. Pero, ¿vía qué cambio se llega a eso? Miguel Torres, por favor. Fundamentalmente con un Estado mucho más cercano. Mira, Cristian, yo creo que en esto podemos coincidir. Si bien el fujimorismo ha tenido muchísimos cuestionamientos, ha tenido errores, creo que hay un elemento que podríamos rescatar de manera unísona, que es esa forma de gobierno cercana a la población. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos que nuevamente el Estado esté al lado del productor agrario, al lado de artesanos, de los pescadores, al lado del microempresario. Solamente para que tengas una idea. En los últimos 20 años, creo que hemos perdido la brújula tremendamente en lo que se refiere a la micro y pequeña empresa. Hemos, como Estado, tratado de combatir la informalidad. Como si esto fuese un delito, como si fueran personas que están delinquiendo. Nosotros lo que estamos proponiendo es construir formalidad. Volver a acercar el Estado a la población, ayudarlo, convertirlo en su principal aliado para que podamos salir adelante. El Perú genera muchísima riqueza. El problema es que esa riqueza no ha llegado a las personas de a pie como corresponde. Es por eso que tienes propuestas como el del Cano, en donde la candidata ha señalado que tiene que cambiar. Que esas grandes, esas ingentes cantidades de dinero que se quedan en las cuentas de los gobiernos regionales deben llegar a la población de una manera evidentemente técnica que permita atender a las personas de mayores necesidades y así sacarlos de la pobreza y de la pobreza extrema, que como hemos escuchado en los últimos días, en el último año hemos retrocedido 10 años, Cristian. Hemos pasado a tener una pobreza del 30% y eso es inaceptable. Ok, pero entonces, por ejemplo, en el caso de las pymes, no MIPES, acercar al Estado, pero uno diría, entonces, ah, bueno, entonces el único problema es el Estado, pero no hay otras cosas que reformar. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué las MIPES tienen que ir siempre a estos créditos usureros y por qué no les puede llegar un crédito más barato? Y claro, me dirán, bueno, pero para eso está banca de fomento. No quiero banca de fomento. ¿Por qué tenemos solamente cuatro grandes bancos y, por ejemplo, no podemos tener ocho o nueve? ¿Por qué tenemos solamente tres telefonías y no podemos tener, finalmente, más competencia? Son también temas que aparecen transversalmente a todos los niveles socioeconómicos. Es decir, hay cosas que reformar también en el status quo, en la relación entre Estado y, finalmente, privado. Ese parece que es un tema que no quiere tocar Fuerza Popular. No, al contrario, al contrario, Cristian. Mira, la visión que nosotros tenemos es que el Estado tiene, fundamentalmente, dos funciones. Una función promotora, que es de la que hemos estado conversando, un Estado cercano, un Estado que pueda otorgar créditos directos, pero también un Estado regulador en donde permita abrir el mercado lo máximo posible. Donde, por supuesto, se invite a la mayor competencia, porque estamos convencidos, nosotros sí, de manera ideológica, que a mayor mercado, mayor oportunidad para todos los peruanos. Es decir, si nosotros estamos pensando en que vamos a mantener a un pequeño grupo de personas o de empresas que sean las únicas que permitan generar condiciones a los peruanos, estaríamos en una terrible equivocación. Lo que se necesita es abrir el mercado, abrir el mercado al máximo. Pero debemos comprender que eso no es suficiente. O sea, simplemente el hecho de impulsar, de otorgar garantías, estabilidad jurídica, no es suficiente a efectos de que los peruanos puedan salir adelante. Lo cierto, Cristian, es que hoy por hoy existen muchísimas personas que necesitan de un apoyo directo, de un empujón de parte del Estado para que pueda tener una igualdad de oportunidades, que es a lo que nosotros apuntamos. Es decir, abramos el mercado, sí, y el Estado participará también, sí, participará en lo que tenga que participar, que es apoyar a la micro, pequeña empresa, que es apoyar al consumidor, que es apoyar a los trabajadores. Es decir, a toda aquella persona, a aquel ente, a aquel sujeto que se encuentra en desventaja. Correcto. Miki Torres, ¿qué viene ahora? Nuevamente la pregunta. ¿No? Porque, claro, ha habido de alguna manera, vamos a decirle, un upgrade, un cambio, ¿no? En el plan de gobierno de Pedro Castillo. ¿Ustedes van a hacer algo, digamos, van a añadir algo, van a presentar alguna propuesta nueva en esta semana? Y la pregunta nuevamente, si es que hay una fecha o algo en la cual se vayan a presentar a un nuevo equipo, nuevo, finalmente, se presentó a Luis Carranza, pero de ahí no hemos sabido más. Sí, se va a continuar con la presentación de los cuadros que se vienen sumando a este gran esfuerzo. También es cierto, Cristian, que nos vamos a dirigir nuevamente al interior del país, donde evidentemente la gente necesita escuchar y ver a la candidata de manera directa. Entonces, estos días son días muy fuertes, ya nos quedan cerca de 15 días, en realidad, y es evidente que vamos a aprovecharlos al máximo para tener el mayor contacto posible con la población, sin dejar de lado, por supuesto, estas oportunidades de poder conversar con la prensa y también de asistir a los debates. Ojalá que el señor Castillo no termine corriéndose también los debates del Jurado Nacional de Elección. Sí, pero yo quisiera también que no se me corran tampoco de mi humilde programita, pese a la tele, Miki Torres. Pero bueno, ¿quiénes van a ser los que estén presentes en el debate el día domingo, Miguel Torres? Asegurado, una visita. ¿Perdón? ¿Quiénes van a estar presentes el día domingo en el debate como el equipo técnico? Sí, estamos definiéndolo, estamos definiéndolo. En el caso de nosotros, gracias a Dios, debemos agradecer que hay muchísimas personas profesionales de muy buena trayectoria, calidad personal, que están participando y que por lo tanto tenemos que conversar con ellos y ver a quién le podemos pedir solicitar esta gran responsabilidad de representarnos en el debate técnico. Para el caso del señor Castillo, yo me imagino que lo que va a hacer es multiplicarse, porque como él dice que él es el único vocero, que los equipos técnicos son cuestiones del pasado, yo me imagino que lo que hará es simplemente ir él y multiplicarse por cinco para poder participar, como quiera que sea. Al final de cuentas, lo importante es que haya el debate y que se crucen las ideas, porque cuando hay debate o cuando hay entrevistas, es donde uno puede corroborar si es que existe consistencia en lo que se está señalando o no, ¿no? Correcto, correcto. Miguel Torres, muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces, claro, por descubrir todavía finalmente cuál sería el equipo técnico y si es que finalmente se dé esta presentación durante esta semana. Muchísimas gracias. Perfecto. Un fuerte abrazo, Cristian. Saludos a todos. Gracias.